Hoy esperan que Universitario de Deportes clasifique a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Qué tal este partido? Metro, el partido sé que está difícil, pero siempre la garra crema va a predominar ante todo. ¿Con qué expectativa han venido hoy día? Hoy día ganamos, no sé, hoy día es vuelta. Hoy día es vuelta. No vamos a dejar de alentar, estos partidos adelantan, se adelantan. Bueno, hoy día hay una cantidad importante de espectadores, este estadio lleno, así que me va a hacer sentir la presión alinchada. No, sí, de todas maneras, Metro. Como localidad, uno tiene que ser presente siempre. Aquí, en Perú, y ¿qué más? En el estadio más grande de todo Perú, pues, ¿no? Tremendo estadio, ¿no? 80.000 personas. Toda la campaña de la Sudamericana ha sido estadio lleno, siempre ha habido mucho aliento, siempre han salido hoy día, han salido con muy buen talante. Hoy día me imagino que no va a ser la diferencia, ¿no? No, claro, hoy día no, no, claro que no. Hoy día somos, sí, siempre, como dicen, en Perú somos la mitad más uno. A ver, una barra para la U, para esta noche, a ver. ¡Vamos! ¡La U, la 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 U! Que ha venido acá, Universitario de Deportes hoy día, esta noche, contra Corinthians, así que espero que sea un gran triunfo peruano hoy día. Muchas gracias, ¿ah? Amigos de La Bola Sports, nos encontramos acá en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, donde en aproximadamente unas horas estaremos viviendo un partido crucial, no solamente para el fútbol peruano, porque implica, pues, la posibilidad de eliminar a un grande de fútbol brasileño como es el Corinthians Sport Club Paulista, sino también por toda la expectativa que se ha generado. Ustedes vean acá, apenas a unas horas de lo que será este encuentro, toda la gente que ya está agolpada sobre la tribuna occidente y obviamente sobre otras tribunas más para el ingreso al Estadio Monumental. Estadio lleno hoy, así que se imaginan ustedes con todo el tráfico que hay en esta ciudad, en la capital peruana, donde, pues, hay que salir con mucha precaución. Ya había mucho tráfico en las principales arterias de la ciudad desde muy temprano, así que vean ustedes la gran expectativa que se ha generado por este partido entre Universitario de Deportes y el Corinthians de Brasil. Estaremos informando a través de La Bola Sports Nueva York.